Buenos días para todos y todas, hoy estamos aquí desde Munay, muy felices de estar alineando esta energía, limpiándola, preparándola para todos ustedes. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a que hagan parte del ritual de luna llena y eclipse total, que es este 31 de enero, vamos a hacerlo a las 6 y media de la tarde para que todos puedan asistir, es enemiga de la loma de las brujas, están todos cordialmente invitados. ¿Por qué es importante hacer ritual en la luna llena? Porque la luna llena es una luna de expansión, es una luna de creación, es una luna de siembra, es una luna que impulsa a que se manifiesten esos procesos, sueños, deseos y anhelos que tenemos guardados en nuestro corazón. Esta luna llena específicamente, como está asociada a un eclipse, es como si fueran 3 lunas llenas al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que genera un impulso profundamente mayor. Entonces, ¿qué pasa? Pues le va a dar mucho más impulso a los sueños, deseos y anhelos y genera una capacidad de manifestación y materialización tangible más eficiente y acelerada. Entonces, los invito a todos, están cordialmente invitados, la inversión es de 20 mil pesos, pueden llamar a nuestro celular 312-773-0982 para inscribirse y que no se pierdan esta oportunidad de crear y potenciar nuestros sueños, deseos y anhelos. Les cuento también que para este ritual pueden llevar instrumentos, cristales para magnetizarlos, vamos a danzar, vamos a cantar, vamos a meditar y obviamente pues vamos a tener nuestra canalización de luna llena. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Nos vemos, chao.